¿Qué es la reunión con un grupo de estudiantes y de estadas del campus León con la licenciada Verónica Cruz, donde hemos acordado lo siguiente, hemos recibido los 17 casos que nos han planteado, le daremos seguimiento puntual a cada uno de los casos y se canalizarán a la estrategia que corresponda fundamentalmente a la Comisión de No Justicia del Consejo General Universitario. Aunado a ello, otros casos que tengan ya existentes o estén llegando a la licenciada Verónica Cruz, por supuesto que también les daremos el seguimiento correspondiente. Hemos establecido un diálogo muy fructífero con las estudiantes, nos han dado algunos detalles de algunos casos que pusieron como ejemplo, tuvimos la oportunidad de compartir diferentes posturas, de hacer algunas preguntas, tanto ellas a nosotros, también como nuestra parte de algunas dudas. La licenciada Verónica Cruz también puso en contexto diferentes casos y la disposición plena tanto de la organización de la licenciada Verónica Cruz, así como de las estudiantes para darle el seguimiento correspondiente a estos casos. Por lo que a nosotros respecta, hemos expresado nuestro absoluto compromiso institucional para hacer todo lo que esté al alcance de la Universidad de Guanajuato, para erradicar, darle seguimiento, prevenir y en su caso sancionar cualquier expresión de violencia, de violencia de género, cualquier hostilidad o falta de respeto que suceda en recintos universitarios, es nuestro compromiso hacer todo, todo aquello que esté en su alcance. Así mismo, hemos establecido un compromiso conjunto para, precisamente en la etapa en la que nos encontramos en la Universidad de Guanajuato, reconocer que nos falta camino por recorrer en esta materia, que tenemos que ser humildes y escuchar y, precisamente ahora que tenemos a la vista nuevos reglamentos que pronto iniciarán en su vigencia, es la oportunidad propicia para revisar tanto instrumentos institucionales, forma de operativizarlos y cómo concretaremos algunas de las figuras que vienen en los nuevos reglamentos. Por lo cual, debo expresarles nuestro absoluto compromiso institucional sobre estos casos y sobre cualquier otro que se denuncie, para darles el seguimiento correspondiente. Sí, yo creo que ha sido una reunión histórica, no solamente porque, como hemos dicho, como he dicho, es un problema el acoso sexual en las universidades del mundo, en las universidades de México. Por supuesto, Guanajuato no es la excepción, pero me parece que es histórica justo por eso, porque hoy tenemos un compromiso al más alto nivel de esta universidad para resolver un problema, empezar a resolver un problema que es estructural, empezando por la denuncia de estos 17 casos. Tendrán un tratamiento específico, porque obviamente se han desarrollado en un proceso especial por la denuncia pública que se desarrolló y al mismo tiempo iremos dando cauce, porque obviamente han llegado más casos a nuestra organización para iniciar el proceso que tiene que seguirse en el ámbito universitario de manera formal en estos nuevos casos. Entonces, creo que ha sido una reunión muy importante, porque creo que las tres partes, tanto las autoridades universitarias como las estudiantes, como las libres, que viene acompañando este proceso, hemos hecho un compromiso colectivo por resolver el problema, porque la universidad un día puede estar libre de acoso y ser segura para las mujeres. Y eso me parece que es muy, muy importante. Pero, ¿cuántos casos más surgieron a partir de la denuncia de la verdad de prensa? O sea, ahorita, ¿cuántos casos se denuncia? Hasta ahora las libres tienen conocimiento de seis más. Y de los casos que se denunciaron en la verdad de prensa en el campo, ¿qué tan alejos son? ¿Cuántos casos más antiguos antiguos tienen que ser denuncia? Podríamos decir que del 2013 a la fecha. Rector, sobre la salida del titular de un género que se publica el día de hoy en Columnas, ¿fue así? ¿Por qué se da esta salida? ¿Renunció? ¿Qué pasó ahí? No, desde el mes de junio, el licenciado nos expresó su voluntad de retirarse, nuestro hermano Codrado, que se concretó salida en principios de julio. ¿No es coincidente con este tema? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Absolutamente. Rector, yo quisiera saber si ya se reunieron con los profesores, ya tomaron medidas directamente con ellos. Cuando sucedió la noticia, los profesores solicitaron que se les proporcionara la información que existía sobre los casos. En ese sentido, el abogado general les manifestó que se iniciarían las denuncias correspondientes a partir de la reunión que tuviésemos con los estudiantes. Y ese es el estado que guarda la información que se les proporciona a los profesores. ¿Para eso fue la reunión del abogado? Por supuesto, fue especialmente para explicar cuál es la situación, cuál era la situación, qué prevalecía en torno a los casos. Que se iniciarían las denuncias a partir precisamente de este encuentro y que una vez que recibíamos las denuncias les daríamos el seguimiento correspondiente de qué es justo lo que estamos haciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién investigará? ¿En cuánto tiempo resolverán si hay sanciones? Se analizará expediente por expediente. En principio, la instancia que está al pendiente será la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario, bien sea para que la propia Comisión instale el procedimiento y en su caso aplique la consecuencia jurídica en el caso de que así proceda, o que la propia Comisión de Honor y Justicia, en algunos supuestos, canalice a otra instancia interna de la universidad, bien sea una instancia laboral o cualquier otra, o en el caso de una instancia externa. Pero queda el inicio de los procedimientos en instancias de la Universidad de Guanajuato. ¿En qué plazo podrían resolverlo? Nosotros acordamos que esta semana tendríamos ya un análisis puntual de cada caso y dialogado con la Universidad de Aero y con los estudiantes. ¿No podemos decir si esto lleve uno mes, tres meses, medio año? Bueno, lo que pasa es que hay procedimientos. Entonces, lo que sí es que nosotros no podemos vulnerar los tiempos que se encuentran en los procedimientos correspondientes. Pero aquí lo importante es que ya se tenga absoluta claridad de cuáles son los casos que exigen en cada uno de los supuestos. Porque no podemos hablar, en términos generales, hasta no conocer cada uno de los casos. O sea, ahí será uno a uno. Mientras tanto, ¿cuál es la situación de los profesores señalados? ¿Están dando clases? ¿Están suspendidos? No. Mientras tanto, nosotros emitiremos instrucciones a las instancias directivas de la Universidad y exhortaremos a las autoridades del Campus León para que hagan todo aquello que esté a su alcance. Por un lado, para establecer todas aquellas medidas de protección a los estudiantes y que, por otro lado, establezcan todas las medidas institucionales para que el desarrollo académico cotidiano de las divisiones del campus tenga su curso normal máximo que estamos empezando a decirles. ¿Eso significa que continúan los profesores? Sí, bueno, lo que pasa es que todavía no tenemos nosotros sancionados. Pero deben establecerse medidas institucionales, sobre todo, sobre todo, teniendo a la vista la protección de las estudiantes. ¿Qué son estas medidas? Ver en qué grupo están, qué profesores les dan, si conviene o no que les den plazos en sus profesores, tener acercamiento con quienes son sus tutores o tutoras de los estudiantes, poner en conocimiento a quienes coordinan los programas educativos, para que brinden todas aquellas medidas institucionales de protección a los estudiantes, insisto, y de salvaguarda del orden institucional académico de las entidades del campus. ¿Al momento ha existido alguna manifestación de más estudiantes de manera general de no querer que los profesores señalados den clases? Sí, bueno, yo hasta la fecha no he tenido una noticia formal, sin embargo, sin embargo, precisamente lo que nosotros pediremos a las instancias del campus de Guanajuato para que estén atentos ahí. ¿Se descarta, no, para corroborar, entonces, que las estudiantes ahorita que han denunciado estas cuestiones pongan una denuncia penal? O sea, ¿ahora va a ser todo institucional? Sí, lo que hemos acordado es que analizaremos caso por caso, primero, en el ámbito de la ¿Se acordaron medidas, perdón, se acordaron algunas medidas para mejorar la atención que se da en un género? ¿Nos pueden detallar? Sí, a ver, de hecho, tanto la ley C.A.B. como las estudiantes nos han establecido algunas sugerencias, aportaciones, que algunas podremos incluso, digamos, aplicar ya. Y otras que tienen que ver con todo este proceso en el que nos encontramos, no a propósito de este caso, sino toda la reforma universitaria que estamos haciendo de su marco normativo. Entonces, por ejemplo, una que es muy importante es como poner en claro qué entendemos por denuncia y cómo la tenemos que socializar a la comunidad universitaria. Una denuncia, de ninguna manera, significa burocratizar el dolor de las estudiantes. Una denuncia no significa que tengan que hacer un formato con no sé cuántas copias, sellos y una serie de requisitos burocráticos. Hemos hecho un gran esfuerzo en la institución por desburocratizar los trámites y sería lastimoso que en términos tan sensibles burocratizáramos el dolor. Ya hemos puesto muy en claro qué estamos entendiendo y entendemos lo mismo. Es denuncia por cualquier medio, físico, electrónico, lo que sea, solo lo que hemos planteado es que en la medida que se expone el hecho, con los mayores datos posibles y con el menor tiempo, una vez sucedido, eso facilita. ¿Esto significa que hay una aceptación que en estos 17 casos hubo desidia, no hubo la atención anterior? Yo creo que vamos a analizarlo todo, vamos a analizarlo todo todo para ver cuál fue el nivel de información en ese segmento que se veía. Con respecto al respecto al campus, doctor, también se han investigado estas autoridades que mencionaban, Verónica, que habían sido notificadas de esta situación, creo estaba el secretario de la Comisión 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 es lo primero, si de ahí se derivan otro tipo de situaciones pues se dará seguimiento correspondiente ahorita lo que a nosotros nos interesa muchísimo es cómo vamos a atender estos casos qué nivel de información tenemos sobre cada uno y aquellos que se fueran sumar adelante también como ya les decía y que exista ese orden al interior de las divisiones del campus y que donde los estudiantes y los estudiantes y toda la comunidad universitaria tengan la certeza que queremos todo lo posible para desestimar o dejar de lado cualquier hostilidad a fe de respeto o un clima no favorable para el trabajo académico ¿Esta investigación abarcaría revisar a los directivos del campus y luego si actuaron de manera significa revisar caso por caso para ver cuál fue el nivel de información que se tuvo cómo se canalizó, etcétera Entiendo que por ahí había también un problema de acoso sexual del abogado general de la universidad Murillo de la Rosa Bueno, yo en este caso sí le podría sostener que yo no tengo información al respecto y a mí me parecería una falta de respeto asumir una postura sobre un hecho que no conozco en todo caso yo le pediría que fuera tan amable de preguntar al propio abogado o a la distancia que corresponde Igual, él no tiene como su función defender a los maestros De ninguna manera De ninguna manera El abogado general es el que como función tiene dar seguimiento jurídico a los procedimientos universitarios y dar la información a quien se la pida de los asuntos jurídicos que estén en este A ver, ¿qué esperaría de este proceso? ¿Que se resuelva en cuánto tiempo? Yo creo que es un proceso que puede resultar muy rápido porque me parece que está como clarito el problema Hay un problema de acoso solo que entiendo perfectamente que tenemos que ir a la especificidad del caso por caso y también obviamente los alcances no son lo mismo en uno que en otro y entiendo pues que la universidad tiene que hacer esa revisión sobre todo porque las autoridades de este nivel pues están dándose cuenta penas también de ciertas situaciones no era un conocimiento que como ya hemos dicho estaba en el campus de León entonces nosotras sí esperamos que al menos en unos tres meses seis meses podamos dar una respuesta contundente principalmente a las víctimas principalmente a las víctimas de que se resuelva por supuesto satisfactoriamente eso es lo que estamos esperando y también de manera oportuna los casos nuevos que están llegando creo que son la gran oportunidad de ser mucho más eficiente el proceso hemos acordado que lo haremos directamente con las autoridades que hoy nos reunimos para también dar una respuesta mucho más rápida a las estudiantes a las víctimas a las personas que están hablando de esta situación de acoso pero bueno yo no me puedo atrever a decir en tanto tiempo yo esperaría ¿no? eso porque pues yo no estoy aquí ¿o satisfactoriamente quiere decir que esperas una sanción a los profesores? sí por supuesto en consecuencia cuando hay un hecho que no debe ser por supuesto la víctima y las personas que sabemos y conocemos de derechos humanos de las mujeres pues lo que esperamos es que haya una sanción a quien lo hizo mal ¿no? y me parece que ese es el tema yo hoy no me puedo atrever a decir qué tipo de sanción cuáles sanciones porque obviamente eso tiene que derivar de el comportamiento y la investigación que cada uno cada una de las personas tuvo respecto a cada uno de los casos ¿no? me gustaría precisar ahorita asistieron las 17 víctimas no no asistieron todas ok y saber si se van a investigar los 17 casos más los 6 nuevos que salieron la semana pasada juntos o primero unos ya dije sí decíamos al inicio que va a tener un tratamiento especial por la prontitud y porque digamos las chicas están además muy activas ¿no? también están aportando a todo este proceso los 17 casos serán el caso ¿no? el caso como queramos llamar 17 tendrán un tratamiento especial y de manera entiendo la universidad lo que conversamos es que lo hará lo más pronto posible ¿no? por otro lado y al mismo tiempo los casos nuevos estos 6 tendrán un tratamiento específico porque se trata de nuevos casos que estamos conociendo y que estamos las libres está haciendo un primer trabajo ¿no? lo que siempre hacen las libres con cualquier víctima es ¿qué pasó? ¿qué quieres hacer? ¿cómo te podemos acompañar? ¿no? entonces ahí cada víctima decidirá a qué ámbito quiere ir y los que correspondan al ámbito de la universidad ya acordamos que tendrán que esa será la gran oportunidad de hacerlo bien hacerlo mejor para las propias ¿cuántas víctimas estuvieron? ¿en dónde eso me parece importante aclararlo ellas no queremos ni quieren bueno ellas nosotras respaldamos creo que el rector también entre las estudiantes y exalumnas que están acá son entre las como en el día de la rueda de prensa entre víctimas y entre quienes han acompañado a víctimas como colectiva hoy ellas quieren estar como colectiva justo por esto porque justo lo que hemos puesto en el centro para el rector y ha sido muy bien aceptado y recibido es más él se ha sumado a esta perspectiva también queremos pedirle a los medios no colocar el nombre ninguna de las víctimas no queremos que ninguna de las víctimas ahora de aquí en adelante vaya a tener todo un tema de represalias e incluso un escrutinio social entonces nos parece que eso que hemos pactado en la mesa total confidencialidad de todas las partes para cada una de las víctimas pero no me hagan de que estuvieron acá de las víctimas no me hagan no me hagan no me hagan no me hagan Gracias.